Estamos de regreso, amigos del circuito éxitos, y vía Zoom tengo a Daniela de Castro. Daniela es una artista plástica a quien descubrí recientemente cuando fui a la inauguración de Vía Latia, del nuevo local de Vía Latia, que antes se llamaba Galati, yo los he tenido aquí en el programa varias veces, y ella decoró la tienda con un precioso mural, con unas manos de madre e hija sobrepuestas una sobre la otra, que me dejó fascinada, y bueno, tan fascinada que de que la estoy invitando para el programa. Dani, buenos días, gracias por atendernos. Gracias por recibirme. A ver, te encanta pintar manos, porque claro, después de que vi aquello, yo llegué aquí a mi casa buscándote, googleándote, siguiéndote, te seguí en Instagram, que por cierto es arroba Daniela Paints, y Paints es como pintura en inglés, P-A-I-N-T-S en plural, Daniela Pinturas. Para que ustedes vean las maravillas que hace esta niña. Y yo que estudié, yo tengo estudios de historia del arte, yo sé que una de las cosas más difíciles de pintar son las manos y los pies, y tú escogiste, pues una de ellas. O sea, cuéntame, ¿cómo empezaste tú en este mundo del arte? Y después vamos a hablar de las manos. Ok, bueno, bueno, ante nada, de verdad, muchas gracias. Fue un gusto conocerte el miércoles pasado en esa preinauguración, y de verdad que fue un proyecto que me encantó, me lo usé muchísimo. Yo siempre iba a clases de pintura, cuando era chiquita. Tipo como una clase extracurricular, pero realmente mi formación empezó con Conchita Firgao, antes Conchita Cano, una pintora venezolana estupenda, increíble, y yo estudié en su taller por tres años, cuando era adolescente, en el sur de Florida. Y ella, bueno, como que me acogió y me enseñó muchísimo sobre el realismo español, que fue lo que ella estudió. Y de ahí estudié varios años ciencias, pero me terminé regresando a las artes. Entonces realmente siempre ha sido una constante en mi vida la pintura. Bueno, fíjate que yo creo que las ciencias y las artes tienen mucho que ver uno con la otra, ¿no? O sea, esa separación que a veces se hace. Yo creo que la arquitectura es la disciplina donde el arte y la ciencia se dan de la mano, de la manera más gráfica. Pero, por ejemplo, cuando yo veo las manos que tú pintas, o sea, ahí hay matemática, ahí hay proporciones, ahí hay una cantidad de cosas, o sea, es una cosa tan bella. ¿De dónde te vino esta idea de pintar manos, Dani? Yo creo que todos los artistas tienen una formación académica en la cual se estudia mucho la anatomía. Deberían tenerla, deberían tenerla. Pero es algo común en las escuelas de arte, que estudias el esqueleto, estudias la musculatura, y muchos estudios de manos y de pies. Y yo creo que por ahí hay muchos artistas que tienen una gran fascinación por ellos, especialmente por las manos, porque las manos son muy expresivas, ¿no? Comunican mucho. Para mí siempre han sido una de mis cosas preferidas que pintar. Y hasta en esos años de ciencias, yo dibujaba muchos dibujos anatómicos. Y bueno, sí, cuando me empecé a meter en el mundo de los murales, los llevé a gran escala, como este último que termina en Vialatia. Ahora, fíjate una cosa. Ese mural de Vialatia, justamente, está en el Centro Comercial Galería Cebucán. Deberían ir a verlo y probar los helados. ¿Sabes qué me recordó? Me recordó, y lo puse en mi Instagram, me recordó las manos de Dios y de Miguel Ángel en el techo de la Capilla Sistina. De Dios y de Adán, perdón. Pintadas por Miguel Ángel en el techo de la Capilla Sistina. Porque esas son unas manos tan perfectas que tú cuando ves el dedo de Dios apuntando hacia Adán, tú sientes que es un dedo que está lleno de energía. En cambio, el dedo de Adán está como flotando. O sea, es alguien que todavía como que no está vivo. Es una cosa tan mágica. De verdad que me encantan las manos y me encantan tus manos. Estoy fascinada. Gracias, qué piropo. Gracias. Muy merecido. Gracias, gracias. No, de verdad que yo soy, bueno, me encanta de verdad dibujar manos. Y en ese mural específicamente, bueno, la creación de Adán son dos manos así, con las palmas apuntando hacia abajo. Y esta vez yo quería hacer algo un poquitico más unido, en el cual la mano de Alex, la dueña, es la que como que la que entrega. Y después la mano de su hija Ana es la como que la que agarra, la que maneja y la que lo lleva a otro nivel. Y una composición bonita, ¿no? Espero yo con mucho sentido que se sienta. No, y además que hay como un cielo. Entonces les pusiste unas chapitas que entiendo que las hiciste con papel de aluminio, pero eso me lo vas a contar. Ok. Regresamos esta pausa. Vamos a identificar el circuito. Ya regresamos con Daniela de Castro. Continuamos, amigos del Circuito Éxitos. Estamos hablando con Daniela de Castro Sucre. Ella es pintora, artista plástica. Acaba de decorar en Galería Cebucán el nuevo local de Vía Láctea. Ustedes tienen que ir a ver esa belleza. Esos puntos plateados que tiene el mural, que es como una vía láctea, o sea, es la reminiscencia de la Vía Láctea, que es el nombre del local. ¿Los hiciste cómo? Me dijeron que era papel de aluminio. No lo podía creer. Sí, es papel de aluminio. Es papel de aluminio muy comprimido, y después lijado y después pulido. Y cada una de las piezas les hice a mano para que quedaran como que no perfectas. No quería puros círculos perfectos, sino quería como un poquito, nada, como una diferencia entre cada una de las piezas para darle ese nivel tridimensional y ese nivel, bueno, como dices tú, como galáctico, ¿no? Y también me comentaron por aquí, pero ya que parecía que lo hubieran salpicado de mercurio, que me encantó. Y sí, yo tengo muchísimo interés en meterme en el mundo de 3D y poco a poco a las instalaciones de murales que hago les estoy metiendo elementos tridimensionales. Tú vives en Pensacola. Sí. Tú participaste, fue en el 2019 que diste una charla TED. TEDx, sí, aquí local. Péntame esa experiencia. Bueno, fue genial. Fue genial y fue una experiencia para la cual tuve que prepararme mucho, porque así de natura, yo no soy una persona que sabe hablar en público muy bien. Y entonces por varios meses me preparé mucho, yo tenía muchos mensajes que quería llevarle al público en un tiempo muy corto, porque tienes un límite de 18 minutos y tampoco quería agarrarme los 18 minutos enteros. Y de verdad que fue maravilloso, porque logré hablar de Venezuela, logré hablar de los murales y logré hablar del poder que tiene un mural en una comunidad. Positivo. Y bueno, fue genial. Me encantó. Así es. ¿Cuántos murales has pintado hasta ahora? Uy, la verdad es que no tengo mucha cuenta, pero tengo la mayoría aquí en Pensacola, donde vivo. Tengo algunos en Miami, unos que hice hace mucho tiempo en Madrid, que no sé si siguen en pie. Y ahorita tengo dos en Venezuela. Hice otro más en Choroní, pero de tiza. O sea, que no duró. Hay arte efímero. Bueno, eso es lo triste del arte efímero, que solamente lo disfrutan quienes están ahí en el momento y bueno, después se va. Pero también tiene su ciencia, ¿no? Creo que sí. Y es parte de la naturaleza de los murales. Es que no duran, se caen las paredes, las pintan. Es parte de como que este mundo y bueno. Mira, está la última escena de Da Vinci, es con Chá y todo, pero todavía está, ¿no? Tiene 500, casi 500 años, así que... Ya veremos un poco. Pero de los 400 mil, sí, de 1500, 400, no, ya, 500 años, sí, Dios mío, qué barbaridad, 500 años tiene ese mural. Así que tus murales van a sobrevivir. Lo que pasa es que, claro, llegan grafiteros y entonces pintan encima de los murales y los grafiteros también son artistas, ¿no? Entonces es triste que destrocen el trabajo de otros artistas. Pero si supieras que los murales en el mundo de street art, del arte callejero, se respetan mucho. Los murales han sido utilizados, ahora estudiadas, como una forma anti-graffiti. Por ejemplo, hay un programa gigante en Filadelfia, sí, en la cual se han utilizado, pero involucran a los grafiteros para que pinten a gran escala murales y se les respeta mucho y no los pintan por arriba. Mi niña, eso es en los países civilizados. A mí también se trató de hacer eso y aquí hay murales que tú ves que son bellos y de repente hay la firma de un grafitero encima. Entonces, es que, mira, mientras no pensemos en los demás, no vamos para ninguna parte. Pero, a ver, vi un video de uno de tus murales que es bastante grande. No sé si es un centro cívico en donde lo hiciste, que la casa tiene como recovecos y entonces van esas manos agarrando como las paredes, una cosa espectacular. Háblame de ese. Ese mural es aquí en Pensacola, es en un centro de artes multidisciplinario donde hay desde pintura hasta cerámica, clases de niños y esculturas de vidrio. Y me llamaron para, bueno, para darle un nuevo look a uno de los edificios. Dentro de ese edificio están las clases de cerámica. Y me dieron, me dieron, pero bueno, licencia completa para hacer lo que yo quisiera, lo cual no es muy usual en el mundo de los murales. Cuando te, sabes, cuando a uno lo contratan para hacer algo, casi siempre está muy ajustado a la marca, al espacio, a la audiencia. En este engambio me dijeron, ahí tienes tu lienzo. Y bueno, fue chévere. Creo que es el mural más grande que he hecho en tanto a pies cuadrados o metros cuadrados. Y sí, bueno, con mi fijación con las manos, lo que hice fue pintar manos gigantes. Pinté siete manos total y un retrato. Y fue divertidísimo. Fue genial. Dani, vamos a identificar el circuito nuevamente. Ya regresamos contigo. Ya venimos con Daniela de Castro. Continuamos. Nuestra invitada a esta hora es la artista plástica Daniela de Castro, venezolana radicada en Pensacola. Y estamos conversando sobre sus maravillosos murales. ¿Te has dedicado solamente a murales o también has hecho exposiciones individuales en donde planteas tu obra? El año pasé, no, perdón, más temprano este año expuse, pero junto a un grupo que me invitaron a exponer en Miami. Un grupo de artistas más que nada de pintura al óleo. Y tengo como una meta para el año que viene hacer una exposición individual. En ellos, en eso estoy trabajando, pero no he expuesto todavía una exposición yo sola. estaremos pendientes de esa exposición individual y volveremos a hablar. ¿Y son manos también? No. Cuéntame entonces. No, no, yo empecé a pintar esta serie en plena pandemia, en la cual estaba todo el mundo muy encerrado y yo también, y aproveché un poquito la encerrona para empezar a pintar. Y es una serie de cuadros abstractos que yo que soy muy realista ha sido una, bueno, una como una, un paso hacia algo distinto y algo nuevo. Y es algo muy conceptual. Me cuesta un poco describirlo, pero la, la serie se llama Experience Mapping o Mapeando Experiencias. Y son, son estados, no estados anímicos, sino estados mentales, como por ejemplo, la sensación de estar enfocada en algo. O el, el espacio donde encuentras soluciones creativas. Es un poco conceptual. Y ya estoy en ello. Pero ahí voy. Yo sé que a mí me pasa con el arte conceptual que me cuesta muchísimo entenderlo. O sea, hay cosas que empiezan de una máquina, una cosa y yo, ay Dios mío, o sea, me pierdo muy fácilmente. Soy como más, más tradicional en lo que me gusta de arte, ¿no? Pero sí me parece interesante porque, mira, son, siempre son nuevas manifestaciones y el hombre siempre está a la búsqueda de cosas nuevas y me parece maravilloso que existan estas cosas, ¿no? Sí, se está, como están saliendo los cuadros, me estoy viendo que tengo uno ahí. Como están saliendo los cuadros, parecen casi que telas, que era algo que yo trabajé mucho con Conchita. Y es cómico porque para mí es algo totalmente distinto y más abstracto, pero sigue todas las reglas de composición, de luz, de sombra, todo lo realista que realmente llegó por dentro. Claro. Claro, es que fíjate que cuando la gente dice, no, es que Picasso, este, Picasso no era un, no era dibujante, mentira, o sea, las cuatro rayas que Picasso podía ser una figura con cuatro rayas es porque era un dibujante, justamente. Y tu maestra, Conchita Firgao, ella estudió con mi tío abuelo, Pedro Centeno Vallenilla. Sí. Sí. O sea, que por eso es que ella es tan buena dibujando, porque mi tío Pedro fue uno de los mejores dibujantes que ha habido en Venezuela, sino el mejor. Puede que no te gusten sus temas o su, pero como dibujante, es una cosa maravillosa y Conchita tuvo esa formación. Claro, claro que sí. Por eso es que la base de dibujo es el dibujo. La base yo creo que todos los cuadros es el dibujo y ese estudio, que bueno, es lo básico, es la composición, es la línea. Claro. Mira, ¿y estás dando clase o no? He dado clases en el pasado, ahorita no estoy dando clases. Yo a veces he dado clases particulares, clases a niños, y en una época de estudiante aquí, di clases en una compañía que se llama Painting with a Twist, que son unas clases de grupo, que haces un cuadrito en acrílico por una hora, dos horas, y todo el mundo se trae vino. Y fue un trabajo chéverísimo. A mí me encantaría eso. Yo de verdad repito malísimo, pero eso de sentarme y tomarme una copa y ponerme a pintar, me encantaría. Así que podrías hacer uno por Zoom y nos metemos y pintamos y conversamos. Pero es una buena idea. Ok, ¿qué planes ahora regresas a los Estados Unidos? ¿Tienes algún mural pendiente? Tengo un mural pendiente en diciembre. Nada todavía seguro. Y tengo un par de proyectos para la primera mitad del año que viene, pero salí de... Yo tenía cuatro años sin ir a Venezuela. Y salí de Caracas, pero con muchísimos mensajes de mira cuando vuelves, tienes cupo para uno más. O sea que ya yo estoy planeando mi regreso a más tardar para el verano del año que viene. Sí vale, para regresar a pintar. Bueno, pues nos veremos nuevamente e iremos a tomar heladitos allá en Vialate. Me parece estupendo. Da tus redes, Dani, para que la gente te siga. Mis redes son Daniela Paints y me pueden seguir por Instagram. Arroba Daniela Paints. P-A-I-N-T-S como pinturas en inglés. Daniela Paints. Gracias por habernos acompañado en la mañana de hoy. Muchísimas gracias a ti. Que sigan los éxitos. De verdad que qué feliz de haberte entrevistado. Gracias. Despedimos a Daniela de Castro y identificamos el circuito. Ya venimos. ¡Gracias!